La Estación Espacial Internacional es un gran proyecto entre varias naciones que se da luego de la Guerra Fría y que principalmente están pues Estados Unidos y Rusia, además de Bélgica, Brasil, Alemania, el Reino Unido y otros. La Estación Espacial Internacional se encuentra en promedio a 400 kilómetros de la Tierra, es decir, está en una órbita baja. Y la Estación Espacial Internacional tiene un periodo orbital de aproximadamente 90 minutos y que está pasando por la Tierra por diferentes puntos. Dentro de los muchos proyectos que se desarrollan allí está el proyecto ARIS, que es un proyecto que tiene como objetivo que los radioaficionados, es decir, aquellas personas que experimentan con radios, tengan una comunicación y un espacio ahí en la Estación Espacial Internacional. Por eso el módulo ruso hizo a principios de octubre una actividad en donde estaba emitiendo imágenes por radio, conmemorando el aniversario del cosmódromo ruso. El radiotelefono utilizado en esta experiencia fue el Vaufen UV-5R con una antena exterior que posteriormente les mostraré. Esta recepción satelital la hice en el municipio de Támesis, ubicado en el suroeste de Antioquia, en la República de Colombia. La experiencia consiste en la recepción de una serie de pitidos en una frecuencia que es la 145.800, en donde hay codificado una imagen por frecuencias. Entonces, según sea cada frecuencia, hay un pixel, ese pixel tiene un color, entonces se va formando la imagen. Lo que va a pasar es que esa imagen está codificada en un protocolo PD120. Posteriormente, ese pitido se codifica, yo lo hice en el programa MM-SSTB en la versión 1.13, pero también se puede hacer con la aplicación Robot32 en dispositivos Android. ¡Gracias! 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 Mi antena es de fabricación casera, con las medidas que me dio el colega Hotel Kilo 4 Quebec Granada Granada, y unos agradecimientos muy especiales por la colaboración en satélites para obtener estas imágenes a Gustavo Hotel Juliet 4 Golf Lima Alpha.